A través de las redes sociales circula un nuevo vídeo, de la fuerte balacera que se vivió ayer, en Guadalajara Jalisco, donde fueron abatidos cuatro criminales. En este nuevo vídeo se aprecia como los elementos de la Guardia Nacional, le piden a los sicarios que se rindan, sin embargo estos no hacen caso, siguen disparando, y terminan masacrados. Cabe destacar que en una parte de la grabación, se escucha como los sicarios gritan, ya se los cargó la Berg, antes de ser abatidos por la Guardia Nacional. También fue compartido otro vídeo, en donde se aprecian los cuerpos de los sicarios después del enfrentamiento. Sin embargo, el material está censurado por normas de YouTube, por lo cual decidimos colocarlo en nuestra cuenta de Twitter, para que puedan observarlo. ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Pues si me dijo Juan, ahorita... ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ajá! ¿Qué le dijiste? ¡Que nos acercarán! ¡Abajo el con la chingada! ¡Abajo! ¡Abajo! ay tu cállate y yo pues si pero si no esta nada y yo no esta policía que no se va a tener que la camioneta Ya se acabó la gozina. 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 Ya se acabó la gozina.